¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este vídeo vamos a solucionar una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado, en este caso utilizando el método de completación o completando el trinomio cuadrado perfecto. Lo primero que tenemos que ver para solucionar este tipo de ecuaciones es pues que sean de segundo grado, porque obviamente si no es una ecuación de segundo grado no se puede resolver como lo vamos a ver aquí. ¿Cómo se sabe que tenemos una ecuación de segundo grado? Porque la letra o variable siempre va a estar elevada al cuadrado y ese va a ser el máximo exponente, como en este caso. La letra está elevada al cuadrado y no hay ninguna letra que esté elevada a la 3 o variable, que generalmente es la x, pero así no sea la x si llega a ser otra letra no hay problema, miramos que esa letra esté al cuadrado y que ese sea el máximo exponente. Todas las ecuaciones cuadráticas, cuando en este caso esta es una ecuación cuadrática incompleta y ya les voy a explicar por qué, simplemente recordemos que una ecuación cuadrática completa está escrita de esta forma. Esta sería una ecuación cuadrática completa, ¿por qué? Porque siempre una ecuación cuadrática va a tener lo siguiente, un numerito que va a estar acompañando a la x al cuadrado, que como les decía es obligatorio que esté la x al cuadrado, otro numerito que va a estar acompañando a la x, que en este caso están esos dos, miren, bueno aquí hay un numerito que pues sería el 1, ¿no? Una x al cuadrado, otro término que tiene la x y siempre va a haber un tercer término que va a estar sin la x, sin la variable, en este caso ese es el término que nos falta acá, ¿sí? Un término que no tenga la x y al otro lado siempre va a estar igualada a 0, ¿sí? Esta es incompleta, ya en el siguiente vídeo vamos a ver qué se hace cuando es una ecuación completa, cómo se resuelve por el método de completación del trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Algo clave de una vez aquí, miren que la letra que está solita, ¿sí? Con exponente 1, el numerito que la está acompañando generalmente se llama b, ¿listos? Entonces, ahora sí vamos a empezar a solucionar esta ecuación, porque pues ya sabemos que es cuadrática, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación de este modo? Primero, lo primero que tenemos que hacer es verificar que todo esté a un lado e igualado a 0, ya está todo a un lado e igualado a 0. Segundo, la x al cuadrado, sí, voy a hablar de la x, pero puede ser cualquier letra, ¿no? La x al cuadrado siempre debe estar solita, o sea, no puede decir 2x al cuadrado, ni 3x al cuadrado, ni 5x al cuadrado, sino tiene que estar como aquí, que diga x al cuadrado. Ahorita vamos a hacer un segundo ejemplo que es de esta ecuación en la que dice 2x al cuadrado, entonces vamos a ver qué se hace para que quede solita esa x. Bueno, y bueno, se me había olvidado decirles, este tipo de ecuaciones generalmente yo no las resuelvo completando el trinomio cuadrado perfecto porque hay un método mucho más fácil que se los voy a explicar ahorita después de resolver este ejercicio. Bueno, entonces, primer paso, que la x al cuadrado esté solita, ya está solita. Segundo paso, vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Por eso se llama el método de completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Para eso voy a dejar un espacio aquí para escribir el tercer término, entonces voy a volver a copiar esto. Voy a dejar un espacio igual a cero. El tercer término, ¿cómo tiene que ser? Siempre el tercer término que nos falta en este caso va a ser el número, ¿no? Por eso miren que está el término con la x al cuadrado, está el término con la x, pero nos falta el numerito que no tiene la x. ¿Cómo se encuentra ese número? Siempre la clave es este número de acá, el número que está acompañando a la x a la 1, ¿sí? ¿Por qué? Acordémonos que lo que les decía en la ecuación, ¿no? Este numerito generalmente se llama b. Les voy a decir una fórmula para encontrar el tercer término y es la siguiente, pero pues no es que se la aprenda uno de memoria, sino que sepa cómo es, ¿no? Siempre ese numerito que lo vamos a llamar b se va a tener que dividir entre 2 y ese resultado le vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Siempre que hagamos esta operación con este número, vamos a encontrar el tercer término del trinomio cuadrado perfecto. Vamos a hacer la operación de una vez. Primero, la mitad, ¿sí? La mitad de 4 es 2 y si ese 2 lo elevamos al cuadrado, 2 por 2, 4. O sea que ese 4 es el término que le faltaba al trinomio cuadrado perfecto. Ese término siempre va a ser positivo. No importa si aquí está negativo, no importa eso, siempre este término va a ser positivo. Pero acordémonos que en una ecuación siempre que sumemos al lado izquierdo de la igualdad, tenemos que sumar lo mismo al lado derecho para que se conserve la igualdad. Entonces aquí también sumo 4. Y ya tenemos completo nuestro trinomio cuadrado perfecto. A mí me gusta explicarte todo, entonces quiero aclararte, recordemos por qué esto es un trinomio cuadrado perfecto o cómo se verifica que sí es. Siempre al primer término le sacaríamos raíz cuadrada, raíz cuadrada de x al cuadrado es x, ¿por qué? Porque x por x, x al cuadrado, raíz cuadrada de 4 es 2, ¿por qué? Porque 2 por 2, 4. Y siempre que multipliquemos estos dos por el número 2 nos tiene que dar el término del centro, ¿sí? Si multiplicamos 2 por estos dos términos, o sea por la x y por el 2, nos tiene que dar el término del centro y miren que efectivamente 2 por 2, 4x, ¿sí? Entonces queda verificado que este sí es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo vamos a factorizar y ya les voy a decir para qué, ¿no? ¿Cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? Siempre abrimos un paréntesis, le hallamos la raíz cuadrada al primer término, raíz cuadrada de x al cuadrado es x, el signo del segundo término, que en este caso el signo es positivo, ¿sí? Aquí ya está ordenada, ¿no? Y la raíz cuadrada del tercer término, raíz cuadrada de 4, que eso es 2. Siempre eso me va a quedar elevado al cuadrado, por eso se llama un trinomio cuadrado perfecto. Al otro lado, ¿qué tenemos? 0 más 4, que eso es 4. ¿Qué les iba a decir? Aquí, ¿para qué fue que realizamos este paso? Les iba a decir eso y casi no me acuerdo. ¿Para qué realizamos este paso de factorizar? Porque miren que aquí teníamos una ecuación en la que teníamos la x dos veces, una al cuadrado y otra a la 1, igual que aquí, ¿sí? ¿Qué hicimos con este, completando el trinomio cuadrado perfecto y factorizando? Miren que ahora tenemos una ecuación en la que la x está solamente a la 1 y no hay más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Despejar esa x y ya obtendremos la respuesta de nuestra ecuación. ¿Cómo se despeja la x? Pues primero tenemos que quitar este cuadrado y para quitar el cuadrado, pues lo que tenemos que hacer sería aplicar raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada al lado izquierdo y obviamente al lado derecho también aplicamos raíz cuadrada. Acordémonos que siempre, esta es una propiedad de la radicación. Siempre que tengamos la raíz cuadrada de un número al cuadrado o de algo al cuadrado, siempre la respuesta de esa raíz no es que eliminemos la raíz con el cuadrado, sino que la respuesta va a ser el valor absoluto de lo que estaba elevado al cuadrado. Esto parece como en japonés, pero vamos a ver que es muy sencillo. ¿Cómo se resuelve entonces esta raíz? Porque es de este tipo, ¿no? Miren que tenemos algo elevado al cuadrado y eso también dentro de una raíz. Algo elevado al cuadrado y dentro de una raíz. La respuesta de esto, ¿qué es? Valor absoluto de eso que está elevado al cuadrado, o sea, de x más 2. Esa es la respuesta de esa raíz. Igual, la raíz cuadrada de 4, esa sí es sencilla, es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4. ¿Listos? Ahora, ¿qué tenemos? Miren que se nos ha convertido y convertido y convertido. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una ecuación de valor absoluto. Esto ya lo vimos en el curso de ecuaciones de valor absoluto, pero sin embargo te lo voy a recordar. ¿Cómo se resuelve una ecuación de valor absoluto? La ecuación de valor absoluto siempre tiene dos respuestas, o bueno, la mayoría, ¿no? Si aquí hay una x nada más. Bueno, siempre una ecuación de valor absoluto, que voy a escribir esto, si tenemos el valor absoluto de a y eso igualado a una k, por ejemplo. Eso, la letra es lo de menos, ¿no? Pero siempre que tengamos un valor absoluto, se resuelve de dos formas. Se resuelve, primera respuesta, sería esto sin el valor absoluto, o sea, a igual a k. Esa sería la primera respuesta. Segunda respuesta, esto igual al opuesto de este, o sea, menos k. Ya como les decía en el curso de ecuaciones de valor absoluto, ya te aclaré por qué sucede esto. Bueno, aquí no te lo explico para no alargar más el vídeo. Pero miren que, ¿qué fue lo que nos da? A igual a k, o a igual a menos k. Muchas veces, uno para saltarse este paso, para no hacerlo, se acostumbra a hacer lo siguiente. Uno generalmente dice, la respuesta de una ecuación de valor absoluto es la siguiente. Esto sin valor absoluto igual a más o menos lo que está al frente, ¿sí? Que pues esto simplemente es un resumen de lo que dice aquí. Miren, a más k, a menos k, ¿sí? A igual a más k, a igual a menos k, ¿sí? Entonces, hay dos respuestas, ¿no? Yo voy a hacer esto, ¿sí? Que es la forma fácil para que no nos tengamos que aprender tantas cosas. Entonces, simplemente, lo que estaba dentro de valor absoluto, queda sin el valor absoluto, y eso lo traducimos como que al otro lado hay un más o menos, ¿sí? ¿Listos? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Que muchas veces uno se salta ese paso, uno generalmente se salta este paso y escribe de una vez esto, pero pues la idea es aclararte por qué, ¿no? Entonces, esto lo escribimos sin el valor absoluto, y al otro lado escribimos más o menos, ¿sí? Esas serían las dos respuestas. Una respuesta, esto con más, otra respuesta, esto con menos, ¿no? Como lo teníamos aquí, primera respuesta, todo igual, segunda respuesta con el negativo. Entonces, escribimos las dos respuestas. Primera respuesta la voy a escribir aquí, segunda respuesta la voy a escribir acá. Primera respuesta, teniendo en cuenta solamente el positivo, o sea, x más 2 igual a más 2. Segunda respuesta, x más 2 igual a menos 2, ¿sí? Resolvemos estas ecuaciones y ya tenemos nuestras respuestas. Aquí sería x igual a este 2 que está sumando pasa a restar, nos quedaría 2 menos 2, o sea, que la x es igual a 0. Por este lado, este 2 que está sumando también pasa a restar, entonces nos queda x igual a menos 2 menos 2, entonces x es igual a menos 2 menos 2, que eso es menos 4. Y ya tenemos las dos respuestas de nuestra ecuación, ¿sí? x es igual a 0, x es igual a menos 4. Como te decía al comienzo del video, ya te voy a explicar un método mucho más fácil que este, ¿no? Porque la idea en matemáticas es saberlo lo que más podamos, saber diferentes métodos, pero también resolver lo que tengamos que resolver, pues por la forma más fácil, ¿no? Entonces ya tenemos las dos respuestas, ¿sí? Y te iba a aclarar rápidamente por qué aquí es más o menos. Porque miren que si reemplazamos la x con 0, aquí en donde estaba el valor absoluto nos quedaría 0 más 2, eso es 0. Eh, perdón, 0 más 2, eso es 2. Y el valor absoluto de 2 es igual a 2, o sea, que sí es la respuesta de esta ecuación. Ahora, si la x vale menos 4, aquí nos quedaría menos 4 más 2, eso sería menos 2. Y el valor absoluto de menos 2 es 2, o sea, que sí está bien, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa siempre, que obviamente lo bueno de las ecuaciones es que al final podemos saber si nos quedó bien la respuesta. ¿Cómo podemos hacerlo? Reemplazando la x, pues en nuestra ecuación que era la que teníamos que resolver, ¿sí? Si reemplazamos la x, la primera respuesta nos decía que la x era igual a 0. Entonces, si yo aquí reemplazo la x con 0, esto me tiene que dar igual a 0. Y pues rápidamente lo voy a hacer, ¿no? 0, porque estamos reemplazando la x con 0. 0 al cuadrado sería 0 más 4 por 0, que eso es 0, eso es igual a 0, ¿sí? 0 más 0 es igual a 0, eso está correcto, o sea, que el 0 sí era una de las respuestas de nuestra ecuación. La segunda respuesta, según dice aquí, es menos 4. Entonces, vamos a mirar si la x sí podría valer menos 4. Si reemplazamos la x con menos 4, menos 4 al cuadrado, voy a hacerlo por acá, menos 4 al cuadrado, ¿sí? Tengo que escribirlo entre paréntesis porque todo el menos 4 está elevado al cuadrado. Acordémonos que menos 4 al cuadrado quiere decir menos 4 por menos 4. Menos por menos es más y 4 por 4, 16. O sea, que menos 4 al cuadrado es 16. Aquí dice más y aquí dice 4 por menos 4. Estamos reemplazando la x con menos 4, ¿no? 4 por menos 4 sería más, este más por menos da menos, entonces más por menos da menos, lo cambio ahí y 4 por 4 sería 16. Eso tiene que ser igual a 0. 16 menos 16 es 0, efectivamente sí, o sea, que también es otra respuesta de nuestra ecuación. Ahora sí lo prometido es deuda, te voy a explicar cómo resolvería yo esta ecuación utilizando otro método más fácil, ¿no? La idea con este vídeo es, uno, que comprendas cómo se resuelve con el método de completando cuadrados y otro, que aprendas otro método más fácil. Ya vamos a pasar ahorita, como te decía, a resolver este ejercicio o si quieres lo puedes resolver como una práctica. Bueno, ya vamos a pasar a este, pero primero te voy a explicar cómo se resuelve esta ecuación por una forma muchísimo más fácil. ¿Y cuál es el método que yo te recomiendo? El método en este tipo de casos, cuando la ecuación no está completa, ya como te decía en el siguiente vídeo, vamos a ver cómo factorizar cuando la ecuación está completa. Cuando nos falta el término independiente, o sea, el término que no tiene la x, la forma más fácil es factorizando esto por factor común. ¿Y cómo se factoriza por factor común? ¿O por qué se puede factorizar por factor común? Porque miren que los dos términos tienen la letra x, entonces ese va a ser el factor que vamos a sacar. Entonces, pues tenemos que recordar cómo sacar factor común, ¿no? Entonces aquí el factor común sería la x, ¿y qué queda dentro del paréntesis? Lo que resulta de dividir esto que teníamos entre el factor que sacamos. Voy a explicarte como por aclarar todo, ¿no? El primer término es x al cuadrado, tenemos que dividirlo entre x. Aquí, x al cuadrado entre x, pues eso es x, ¿sí? ¿Por qué es x? Pues porque se elimina o se simplifica esta x con una de las dos de arriba, nos queda x. Otra forma, recuerda que aquí hay un 1 y se restan los exponentes, 2 menos 1, 1, ¿sí? La más fácil es decir, eliminamos una x o simplificamos una x con una de las de arriba y nos queda x. Entonces aquí escribo que lo que me dio como división con el primer término fue x. Ahora más y el segundo término que es 4x, también lo dividimos entre el factor que sacamos. ¿Aquí qué nos queda? Pues también simplificamos la x con la x y ¿qué nos quedó? Nos quedó solamente el 4. Eso es igual a 0. Y ya terminamos. ¿Por qué? Porque miren que aquí tenemos dos opciones. Miren que aquí dice x por x más 4. Hay dos opciones. Primera opción, que uno de los dos, porque como hay una multiplicación, que uno de los dos pase a dividir. Por ejemplo, si yo paso esto a dividir, ¿cómo me quedaría? Me quedaría x igual a 0 dividido en x más 4, 0 dividido entre lo que sea da 0. Y ya tenemos la primera respuesta y miren que si quieres puedes devolver el vídeo y ver que una respuesta si era el número 0. Segunda respuesta, que pues sería con la otra opción, ¿no? Ya pasamos a dividir este y nos dio 0. La otra opción que tendríamos sería pasar a dividir este, ¿sí? ¿Qué pasa si pasáramos a dividir la x? Pues que nos quedaría x más 4 igual a 0 dividido entre x. 0 dividido entre lo que sea nos da 0. Aquí despejando la x, este 4 que está sumando pasa a restar, entonces nos queda x igual a 0 menos 4, que eso es menos 4. Y miren que ya tenemos la otra respuesta, como se dan cuenta, como te puedes dar cuenta, muchísimo más sencillo, ¿no? En el siguiente vídeo también te voy a explicar un método más fácil que el de completación de cuadrados, ¿listos? Ya resolvimos esta ecuación por dos métodos y nos dio, ¿sí? Ahora vamos a pasar a resolver este otro ejercicio que también lo voy a resolver por los dos métodos. Primero, completando cuadrados, ¿cómo se haría? Recuerda que el primer o la primera condición para resolverlo completando cuadrados es que la x al cuadrado esté solita. Bueno, primero que esté ordenado, ¿no? Ya está todo a un lado e igualado a 0. Ya está, siempre se ordena así, ¿no? Primero el término que tiene la x al cuadrado, segundo el término que tiene la x a la 1 y tercero el término independiente, que en este caso no está, ¿no? Ahora sí miramos la condición. La x al cuadrado debe estar sola. ¿Cómo se hace para que no tenga coeficiente? Lo que se hace es dividir toda la ecuación, o sea, todos los términos de esa ecuación, entre ese número que está acompañando la x al cuadrado, que en este caso es el 2. Todos los dividimos entre 2. Siempre se divide entre este número. ¿Qué pasa? Siempre me preguntan, profesor, ¿y qué pasa si aquí dijera 5x al cuadrado? Pues dividimos toda la ecuación entre 5. Profesor, ¿y si dijera 10x al cuadrado? Dividimos toda la ecuación entre 10. ¿Listos? ¿Aquí qué sucede? Que miren que aquí el 2 se simplifica con el 2 y automáticamente ¿qué fue lo que hicimos con este paso? Quitar ese 2. ¿Listos? Acá pues ya hacemos las divisiones y ya vamos a ver qué da. Entonces, ¿aquí qué nos quedó? x al cuadrado menos, aquí también dividimos 12 dividido en 2, eso es 6 y nos queda la x. Igual, bueno, de una vez voy a dejar el espacio para el siguiente paso que es completar el cuadrado, ¿no? Igual a 0 dividido en 2, que eso es 0. ¿Listos? Ahora, completamos el cuadrado. De aquí para abajo, si tú ya sabes, ya puedes resolver el ejercicio. Te invito a que pauses el video y lo tomes como una práctica, ¿no? Si todavía tienes dudas, pues no hay problema. Miras este ejercicio y ya te voy a dejar un ejercicio para que tú practiques. ¿Listos? Entonces, ¿cómo completamos el trinomio cuadrado perfecto? Acuérdate que la clave es este numerito de acá. ¿Sí? Otra cosa, siempre la x al cuadrado debe estar positiva, ¿no? Eso se me salta decirlo, pero hay que aclararlo, ¿no? La x al cuadrado debe estar positiva. Bueno, aquí la clave era este número. Acuérdate qué es lo que se le hacía a este número. Se dividía entre 2 y se elevaba al cuadrado. Entonces, se divide entre 2. La mitad de 6 es 3. Y ese 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Siempre se suma ese número que nos dio, más 9. Como lo sumamos a la izquierda, lo sumamos también a la derecha. En este caso, no voy a verificarte que si esto es un trinomio cuadrado perfecto, porque pues sí lo es. Si quieres, lo puedes verificar. Raíz, raíz y el doble tiene que dar 6x. Ahora sí, ¿qué hacemos? Factorizamos. ¿Cómo se factoriza? Hay un paréntesis. Raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada de x al cuadrado es x. El signo del segundo término, que en este caso es negativo. Y raíz cuadrada del tercer término, raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Siempre, y no se te olvide, elevar al cuadrado, porque por eso se llama trinomio cuadrado perfecto. 3 igual, y a este lado 0 más 9 nos queda 9. ¿Qué hacemos ahora? Despejar la x, porque miren que nuevamente aquí nos quedó la x una sola vez, simplemente la despejamos. Primero quitamos ese cuadrado. ¿Cómo se quita? Hallando raíz cuadrada. Aquí ya nos podríamos saltar todos esos pasos y decir que x menos 3 es igual a más o menos 3. Pero ya sabes por qué es que se hace, ¿no? Yo no me voy a saltar los pasos, sino que voy a hacer todo, ¿no? Recuerda que aquí cuando tenemos raíz cuadrada de algo al cuadrado, ¿qué nos da? El valor absoluto de eso que estaba al cuadrado, x menos 3. Igual la raíz cuadrada de 9, que es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Recuerda cuáles son las dos soluciones del valor absoluto. De una vez las voy a escribir acá. Primera y segunda. La primera, esto así como está, pero sin el valor absoluto. x menos 3 igual a 3. La segunda solución es esto sin el valor absoluto, pero cambiándole el signo a este que no tiene valor, ¿sí? Valor absoluto. Entonces, x menos 3 igual a menos 3. Aquí resolvemos esas ecuaciones, ¿sí? Esta es una ecuación, simplemente despejamos el 3 que está restando pasa a sumar. Ya me voy a saltar un paso, ¿no? x igual a 3 más 3, que eso es 6. Y aquí también x igual a menos 3 más 3, que eso es 0. Entonces, aquí ya tenemos las dos respuestas de nuestra ecuación cuadrática, que las podemos comprobar. Primera respuesta era el número 6. Entonces, aquí, en nuestra primera ecuación, ya la voy a hacer rápidamente, ¿no? 6 al cuadrado, 36, por 2, 72. Menos 12 por 6, 72. 72 menos 72, eso es 0, o sea que está bien. Segunda respuesta era 0. 0 al cuadrado es 0, por 2 da 0, menos 12 por 0, por 0 da 0, que eso es igual a 0. Esa sería la solución utilizando el método de completar los cuadrados. Pero como se los prometí, pues también lo vamos a resolver factorizando, ¿no? Factorizando por factor común. Aquí podríamos factorizar el 2 y la x, pero no hay necesidad ni siquiera de eso. Es tan fácil que solamente vamos a factorizar la x. Miren que nuevamente los dos términos tienen la x, ya lo voy a hacer más rápido. Nos queda x factor de 2x al cuadrado dividido entre 2 entre x nos da 2x. ¿Sí? El 2 queda, ¿no? Porque solamente estamos dividiendo entre x. Menos 12x dividido en x, eso nos da 12 y eso es igual a 0. Nuevamente hay dos respuestas, una respuesta y dos respuestas. Primera respuesta, x igual a 0. Ya tenemos nuestra respuesta. Segunda respuesta, 2x menos 12 igual a 0. El 12 que está restando pasa a sumar, nos queda 2x igual a 0 más 12, que eso es 12. Y este que está multiplicando pasa a dividir 12 dividido en 2, que eso es 6. Y miren que tenemos las mismas dos respuestas. Y ya con esto termino mi forma, ya con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, te voy a dejar un ejercicio para que tú practiques qué es este. Te invito a que lo resuelvas por los dos métodos y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primera forma, la resolví pues primero por la más fácil, que es factorizando. Aquí podemos factorizar la x o el 3x como quieras. En este caso yo factoricé el 3x. 3x factor de 3x cuadrado dividido entre 3x es x. 3x, 30x dividido entre 3x, eso es menos 10. Si tú factorizaste solamente la x, no hay problema, simplemente te quedó aquí x y aquí diría 3x menos 30. Eso es correcto. Primera respuesta, 3x igual a 0. El 3 pasa a dividir y nos queda 0. Segunda respuesta, x menos 10 igual a 0. El 10 pasa a sumar y queda 10. Lo importante es que debió haberte dado estas dos respuestas. Segundo método, completando cuadrados, primero que todo tenemos que quitar, porque el primer paso es dejar solita la x al cuadrado. En este caso, ¿qué hacemos? Dividimos todo, todos los términos entre ese número que está acompañando la x. En este caso es el 3. ¿Por qué? Porque eso me permite eliminar o simplificar ese 3 con el 3 que acabo de escribir y nos queda que x al cuadrado es igual a menos 30 dividido en 3, eso es 10x igual a 0 dividido en 3 que es 0. Completamos el trinomio. La clave es este numerito que no importa si es positivo o negativo, solamente miramos ese número sin el signo. La mitad de 10, 5 y 5 al cuadrado, 25. También podríamos hacerlo mirando el signo. Menos 10, la mitad de menos 10 es menos 5 y menos 5 al cuadrado sería menos 5 por menos 5 que es 25, ¿sí? En cualquier caso siempre va a dar positivo. Como sumamos ese 25 a la izquierda, no se te olvide sumarlo también a la derecha. Factorizamos. ¿Cómo se factoriza? Raíz cuadrada del primer término que es x, el signo del segundo término que es negativo, raíz cuadrada del tercer término, raíz cuadrada de 25 que es 5, porque 5 por 5, 25. 0 más 25 es 25. Ya tenemos la ecuación con una sola x, entonces hallamos raíz cuadrada para quitar este cuadrado. Esto, acuérdate de la propiedad, esto es el valor absoluto de lo que estaba al cuadrado, o sea, valor absoluto de x menos 5. Raíz cuadrada de 25 es 5, ¿por qué? Porque 5 por 5, 25. Hay dos respuestas. Primero, esto igual, x menos 5 igual a 5. El 5 que está restando pasa a sumar y nos queda x igual a 10, que ya sabíamos que esa era una de las respuestas. Segunda respuesta, esto igual, pero aquí cambiándole el signo. x menos 5 igual a menos 5. Este 5 que está restando pasa a sumar y nos queda que x es igual a 0, ¿no? Como te das cuenta, los dos métodos tienen la misma respuesta, uno más fácil que el otro, pero pues es bueno que sepas los dos. Bueno, qué bueno que hayas llegado hasta esta parte del video, me alegra y espero que hayas aprendido muchísimo. Si te gustó mi forma de explicar, te invito a que veas los demás videos, porque sobre todo aquí vamos a ver más métodos con más ejercicios un poquito más difíciles. Aquí también te dejo algunos videos que estoy segurísimo que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros, suscribirte al canal, darle like al video y no siendo más. Bye bye.